Hola mis bebecitos y bienvenidos a un video más Para los que no me conocen, yo soy Kariru Y este es mi canal de YouTube Mi canal trata sobre mi vida en Estados Unidos Tiene video, blog, video haul, historias Tiene de todo un poco, es divertido Pero también informativo Así que cuando veas este video hasta el final Me des like, me dejes tu comentario ahí abajo Considera suscribirte para que te conviertas en un bebecito Con sentido de esta bella comunidad Y activar la campanita para Keeping Touch Para que YouTube te avise cada vez que saco Un video, un bebecito de esta bella comunidad Que se llama Wilder Bisiedo Hace muchísimos meses atrás me pidió este video La razón por la que me demoré tanto En hacerte este video Wilder Es porque quería que este video fuera Lo más sincero posible Estaba recopilando información Porque no me atrevo a dar ninguna información Y ningún criterio Sin antes estar segura de lo que estoy diciendo Bueno pues en este video No solamente te voy a decir al final del video Lo que yo pienso que es trabajar En Uber Leaf Y si vale la pena o no vale la pena Sino que en la descripción de este video Te voy a dejar el link a otro video Que ha sido el video más completo De un YouTuber venezolano Al que admiro mucho Que fue la primera persona en abordar este tema Y que su video tiene 2.4 millones de visualizaciones Donde él muestra datos exactos Y con estos datos exactos van a poder darse cuenta Del porqué de mi opinión en este video Como sé que hay muchas personas que me ven desde Cuba Voy a empezar por explicarle que Uber y Leaf Son Software Es una aplicación En la que tú con tu teléfono Puedes pedir un taxi Y ese taxi a su vez Es una persona que va a utilizar su carro propio Como este que ven aquí Que es mi carro en este caso Y se van a descargar esa misma aplicación Para manejar y trabajar como chofer La persona que pide el carro tiene su aplicación Y la persona que maneja tiene su aplicación Esta aplicación te localiza por un GPS Y le pones la dirección a la que tú quieres ir Te localiza el chofer que esté cerca en el mapa Y te manda el chofer que ellos entiendan Y este chofer tiene una categoría 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas En dependencia De vamos a suponer el rating Que las personas que montan con este chofer le dan Y se pueden ver una X cantidad de datos Se puede ver el nombre del chofer que te viene a buscar Se puede ver la matrícula del carro que te viene a buscar Y muchísimas cosas Todo está súper controlado A través de un sistema de GPS Y el pago se hace también automatizado Cuando uno que es el usuario Se descarga la aplicación Le introduce el número de la tarjeta de crédito Y esto ya es automático Y a la vez el chofer recibe su pago En cada viaje Dependiendo de la cantidad de personas Que lleve en el carro Y dependiendo de las millas De esta manera el chofer puede ver Cuánto dinero hizo en un viaje O cuánto dinero hizo en el día O cuánto dinero hizo en el mes Y el sistema de pago de este chofer Funciona como contratista Esto a la vez quiere decir Que al final del año Cuando usted declara sus taxes al fisco Usted tiene que separar de ese dinero Que hizo en el año Una parte para devolverlo Cuando se hace lo que se le llama anualmente El income tax Que se hacen los taxes Y ese dinero hay que devolverlo Hay personas que le regresan dinero Y otras personas que tienen que pagar En el caso del Uber Por el sistema de documento La persona que trabaja manejando Uber Es una de las personas Que tienen que devolver dinero Pero bueno Vamos a empezar por el principio Para hacer Uber Lo que se llama Trabajar como chofer de Uber O como chofer de Lyft Lo primero que usted tiene que tener Es un carro Porque usted va a coger su carro Para transportar personas Hay un requerimiento específico De que no puede ser cualquier carro Un carro demasiado viejo No puede ser Tiene que ser Creo que Me parece que el límite es 10 años Y ese carro tiene que pasar Por una inspección técnica Usted se toma una foto Manda la inspección técnica Aplica para trabajar Como chofer de Uber Y básicamente Es bastante sencillo Según me han dicho Yo no tengo experiencia Porque nunca he hecho He trabajado haciendo Uber Mi esposo Coquito Trabajó unos 15 días Para probar Y no nos gustó No nos resultó Yo conozco muchísimas personas Que trabajan haciendo Uber En la ciudad de Miami A muchas personas les gusta Trabajar haciendo Uber Porque tienen el horario abierto Pueden manejar su tiempo Si quieren trabajar Trabajan Y si no No Conozco muchísimas personas Que trabajan en esto Y les es conveniente Desde el punto de vista Que tienen otras cosas Por ejemplo Son artistas Y los llaman Para cantar en un lugar O para tocar O para cualquier cosa Y ya no tienen que pedir permiso En el trabajo Porque el horario Es estricto En Estados Unidos Que es el país donde yo vivo Específicamente En la ciudad de Miami Y no todos los lugares Donde tú trabajas Te van a permitir Que se te presente Cualquier situación Y ya Tenga que faltar al trabajo Esta es una parte De la ventaja Que le veo a trabajar En Uber y Ly Otra de las ventajas De las que muchas personas Hablan es que no tienen jefe O sea Que tienen Ellos son sus propios jefes Esto hasta cierto punto Puede ser bueno Pero hasta cierto punto Puede ser malo Porque al no tener jefe No estás O sea Tener jefe No es completamente Una cosa mala Ni una cosa negativa Porque cuando tienes un jefe Que tienes un manager O un supervisor Estás creciendo profesionalmente Porque estás aprendiendo De esa persona O sea Tener jefe Si tienes un jefe bueno No es algo malo En sí Pero hay personas Que no les gusta Trabajar en equipo Ni les gusta tener compañeros De trabajo Ni les gusta tener sencillamente Un jefe Ni siquiera regirse Por un horario Y en cuanto a regirse Por un horario Voy a mi próximo punto Que es Si bien es cierto Que no tienes que regirte Por un horario Porque sales de tu casa Y sales a manejar También es cierto Que no todos los horarios En Miami Son convenientes Para que te caigan Por ejemplo Carreras Porque si trabajas En el horario de por la mañana Quizás es un horario muerto Y te pasas 30 minutos Dando vuelta por toda la ciudad No te cae ninguna carrera Y ahí vas a perder tiempo Por lo que no considero Que sea algo Como que tan libre Como que trabajo Cuando quiero Porque a toda hora No es conveniente trabajar También hay que considerar El aeropuerto de Miami A toda hora En el aeropuerto de Miami No hay vuelos Cuando se trabaja En el aeropuerto de Miami Específicamente Hay una línea de carros Hay un lugar Donde todos los carros Hacen esto Que yo estoy haciendo aquí Sentada Dentro de mi carro Y esperando como que te toque Es como la cola Como la línea Esperando a que haya pasaje A veces pueden haber Más de 30 carros esperando Y en la aplicación Esto se ve Cuántos carros hay esperando Y eso es un tiempo Que no estás cobrando dinero Entonces a toda hora No hay vuelos Todo esto es información Que yo he ido recopilando Para poder hacerles A ustedes este video Para que ustedes piensen Desde su experiencia Si les es conveniente Dedicarse A hacer esto o no Lo primero que tienen que considerar Como ya les dije Es que ustedes van a poner su carro Todos los carros No son convenientes Para hacer Uber Porque todos los carros No gastan la misma cantidad De gasolina Y para hacer Uber Se consideran marcas específicas Que son marcas económicas De carro Que son más duraderas Y entonces Tienes que considerar Eso también Otra cosa La que tienes que considerar Es si tu carro Está pagado O si tú le debes Un monto específico Al dealer Que tú tienes que hacer Los pagos Vamos a decir Que tienes que pagar Unos 300 dólares al mes O unos 400 dólares al mes Por tu carro Y a esto tienes que sumarle Que cuando Mientras más tú manejas Más dinero vas a hacer Pero a la vez Más gasolina vas a gastar Y a la vez Más cambios de aceite Y mantenimiento Vas a tener que hacerle A tu carro Porque más millas Va a consumir tu carro Y las millas No es más que La vida útil de tu carro O sea Tu carro Se va a ir devaluando Por lo que tú Tienes que considerar El hacer Uber y Lyft Como un negocio Tienes que sacar Los deducibles Tienes que sacar Los gastos Yo tú No cogería La tarjeta de crédito Para comprar gasolina ¿Por qué razón? Porque imagínense Que ustedes pasen La tarjeta de crédito Para comprar la gasolina Eso es interés De más Que ustedes van a Tener que pagar La gasolina No tiene un precio fijo La gasolina Hoy tiene un precio Y mañana tiene otro En cambio El precio Por las millas Que te van a pagar A ti Como chofer Siempre es el mismo Entonces No importa que la gasolina Este 20 centavos más O 20 centavos menos Vas a estar ganando Lo mismo Y ustedes dirán Bueno pero cuánto realmente Se gana Esto es relativo Pero aproximadamente Te puedo decir Que vas a estar ganando Unos 10 pesos la hora Eso 10 pesos la hora En Miami Es un salario bajo Eso no te va a alcanzar Para nada Las personas Se ponen una meta Diaria Yo he visto metas De personas Que dicen Voy a salir a trabajar Y hasta que no hagas 100 pesos al día No voy a regresar Para la casa Pero esos 100 pesos al día Significan que vas a tener Que estar trabajando De 10 a 12 horas Porque todos los días No son iguales Hay días que hay eventos Hay días que no haces nada Así que aproximadamente Por unas 150 millas Que recorras en un carro Vamos a ponerle Que vas a estar haciendo Unos 100 pesos al día Y hay personas que dicen Bueno voy a hacer 150 pesos al día Pero de esos 150 pesos al día De ganancia total Te vas a tener que estar pasando 12 horas En un timón Con el tráfico Y con el customer service Que tú tienes que hacer Porque aunque tú estés poniendo tu carro Tú tienes que darle un servicio al público Tu carro tiene que estar limpio Tú tienes que tener buen trato Con las personas Que se montan en tu carro Muchas personas Le ponen caramelo Cargador Agua Mentitas O chicle Porque la persona Cuando se baje de tu carro Te va a dar un rating De 3 estrellas 2 estrellas 4 estrellas Entonces eso Es un customer service Tú no puedes ir con la música Puesta con reggaetón A todo lo que te dé la gana Porque las personas Se van a quejar de ti Entonces no es que ya Yo trabajo como quiero Hasta qué punto Es que tengo esa libertad De salir a trabajar Otra cosa bien importante Es que el GPS Es el que te va a ir guiando A donde tú tienes que ir recogiendo A esas personas En el carro se te puede montar Cualquier tipo de persona Y el GPS Te puede mandar Para cualquier tipo de lugar Entonces tú Hasta cierto punto Vas a estar exponiendo tu vida Porque no sabes Dónde te vas a meter Y no sabes Quién se te va a subir en el carro Esa es una La otra es que el GPS Es una ayuda Pero muchas veces El GPS pierde la señal En lugares como el Downtown Que tiene edificios altos Tienes que estar lidiando Con el tráfico Tienes que estar lidiando Si te meten una multa o no Y también Debes de conocerte La ciudad por la que estás manejando Porque a veces El GPS se frixa Y sencillamente En ese momento Tienes que arreglártela Como puedas Y más aún Si es una persona Que estás transportando Porque está estresada Y tiene que llegar A un lugar específico A una hora específica Otra cosa que veo Que los choferes de Uber Se quejan demasiado Y me parece que es horrible El no tener acceso A un representativo directo A decir Esta es mi persona Que me representa Por recursos humanos Me voy a quejar Voy a pedirle un aumento Voy a reportar Un problema que tuve Hasta cierto punto Hay esa lejanía En que todo es máquina Y no tienes a nadie Al que tú puedas referirte Porque sencillamente Trabajar en Uber y Lyft No es una opción De carrera No es para una persona Que quiere decir Bueno voy a tener Una carrera como chofer Y esto me va a representar A mí De que un día Voy a poder decir Soy chofer Lo voy a poner en un resumen Voy a tener mi currículo Como tal Y voy a crecer Profesionalmente Porque no se trata Solamente de hacer dinero Se trata también De tener una vida laboral Y de tener una carrera Que te guste Y que tú Te puedes desarrollar Y puedes aprender cada día O sea Cuando tú Ya te canses De hacer Uber Que tú vayas a aplicar Para un trabajo Tú vas a poner En la aplicación de trabajo Experiencia laboral Cuando te pregunto Tú vas a poner El chofer de Uber ¿Qué es eso? O sea Uber es una opción Que es una Para mí Mi opinión Mi opinión Muy personal Uber es una opción Muy buena Para personas Que quizás Que tienen problemas Personales Que necesitan Un dinero Rápido Si me parece Que es una muy buena opción Porque vas a salir En tu carro Vas a montar Tres o cuatro gente Y vas a tener Dinero de inmediato Que si de momento Te quedas sin trabajo Y tienes cosas por pagar Y necesitas Porque te estás ahogando Y en ese momento Lo necesitas hacer Si me parece Que es una buena opción Pero ten presente Que no vas a pasar De 10 pesos la hora Y ten presente Que tienes que saber Administrar Hacer el presupuesto Manejar tu dinero Sacar los deducibles De gasolina De mantenimiento del carro Porque es muy probable Que te pases 6 meses Haciendo Uber O un año Haciendo Uber Y al año Debas todo ese dinero En tarjetas de crédito Porque compraste gasolina Y tu carro Estés devaluado Y no te des Ni siquiera Mil dólares por él Porque está tan desgastado Y tan en malas condiciones Que te puedes quedar Sin dinero Porque viviste el día a día Y no pensaste En separar una parte Para todos esos gastos Así que vuelvo y repito Si están haciendo Uber Sean lo más consciente posible Con el dinero Y saquen una parte Para ese tipo de emergencias Que se pueda presentar Y saquen una parte Para los impuestos Porque eso es sagrado En este país Así que bebecitos Si hacen Uber O si hacen Lyft Considere Que es solo Por una época De la vida Miren con luz larga Y miren su futuro Muchísimo más allá De lo que ahora Puede ser el presente Puede ser que les vaya Muy bien Pero no están creando Una historia laboral Dentro del país Este país Laboralmente Se trata De tener Certificaciones De conocer el idioma Pero también se trata De tener experiencia De tener un resumen O un currículum Que es lo mismo Gordo Que usted pueda poner Cosa De que usted trabajó Aquí y allá Y tener también Recomendaciones Para poder tener Un trabajo Y para poder tener Esa cierta seguridad Recuerden que en la descripción De este video Les dejo El video Más completo Que tiene Todo internet Que haya podido Ser un youtuber En el mundo mundial De habla hispana Así que recuerden Darle click Ver el video De Oscar Alejandro Que se lo súper Recomiendo Trácense un plan En el país Y como siempre Les digo No dejes de soñar Me despierto Bye bye